En la gélida inmensidad del Mar del Norte, a 193 kilómetros de la costa de Aberdín, una plataforma petrólera se convirtió en un infierno. La Papa Rautha, un gigante de acero y maquinaria, fue escenario de una de las peores catástrofes industriales de la historia. Una simple falla en un sistema, sumada a una serie de errores humanos y negligencias, desencadenó una reacción en cadena que condenó a 165 hombres a una muerte espantosa. ¿Cómo pudo una plataforma diseñada para extraer riquezas convertirse en un sepulcro submarino? El 6 de julio de 1988, a las 12 del mediodía, durante la producción de petróleo crudo y gas natural en el campo petrólero Pap Rautha, ubicado a 193 kilómetros de la costa de Aberdín, Escocia, en el Mar del Norte, una de las dos bombas de condensado de la plataforma se cerró para su mantenimiento bianual. Se emitieron dos permisos, uno para quitar y reparar la válvula de seguridad de presión de la bomba A y el otro para su inspección general. Después de quitar la válvula de seguridad, el ingeniero responsable selló temporalmente la tubería abierta de condensado, con una cubierta de disco metálico plano, apretándola solo a mano para permitir un fácil reemplazo de la válvula más tarde. A las 6 de la tarde, el trabajo de mantenimiento seguía sin terminar. El ingeniero documentó en el permiso que la bomba A no estaba lista y enfatizó que no debía encenderse bajo ninguna circunstancia. En la Piper, la compañía petrólera esperaba que la tripulación trabajara largas jornadas de 12 horas en un ambiente de alto estrés en el extranjero durante semanas a la vez, sin fines de semana ni días libres. Los miembros de la tripulación a fines de la década de 1980 ganaban entre 15 y 30 dólares por hora mientras vivían en la plataforma. Mientras tanto, Accidental Petroleum Corporation, que operaba la plataforma, había ganado 4.7 billones de dólares solo en el trimestre anterior. Las largas horas de trabajo y los descansos limitados durante largos periodos condujeron a altos niveles de fatiga en la plataforma, pero ninguno de ellos podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. Sus operaciones diarias pronto se convertirían en una pesadilla. Con el turno diurno terminado, el turno de noche comenzó a las 6 de la tarde. En ese momento, 62 hombres operaban la Piper, mientras que 164 descansaban en los cuartos de estar. Sin embargo, el ingeniero que había trabajado en la bomba A durante el día no comunicó correctamente el estado de la bomba. Aunque había documentado la condición de la bomba en un permiso, se almacenó por separado del permiso general de inspección de la bomba y nunca llegó a la tripulación del turno de noche. Además, durante la entrega del turno, los operadores principales no revisaron ni discutieron los permisos de trabajo para las tareas que estaban incompletas o en espera. Esta omisión estaba a punto de llevar a consecuencias catastróficas. Para empeorar las cosas, a las 7 de la tarde, mientras los buzos trabajaban en el agua, el sistema automático de extinción de incendios impulsado por bombas de incendios diésel y eléctrica se apagó. Esto fue para evitar que los buzos que trabajaban a una distancia de 3 a 4.5 metros de las tomas submarinas enjauladas de 36 metros, capaces de aspirar grandes volúmenes de agua de mar, fueran succionados. Además, los buzos colocaron alfombras de goma en la plataforma de andamios de acero debajo del módulo B de la plataforma para que fuera menos resbaladiza y más cómoda mientras estaban descalzos equipando su equipo de buceo. La plataforma tenía agujeros afilados para agarrar y drenaje de aceite. Sin embargo, con las alfombras en su lugar, cualquier goteo de aceite ahora podría acumularse y representar un peligro de incendio significativo. A las 9 y 45 de la noche, la bomba de condensado B se detuvo repentinamente debido a la acumulación de hielo de metano en las tuberías de compresión de gas, causando un bloqueo. Estas bombas son cruciales para transportar el condensado, una mezcla de hidrocarburos y agua generada como subproducto de las operaciones de procesamiento de gas en la plataforma a varias instalaciones de procesamiento. Inicialmente diseñada en 1975 solo para la producción de petróleo, Papo Routho se modificó en 1978 para incluir capacidades de procesamiento de gas, en respuesta a los requisitos de conservación de gas del gobierno británico. Esta modificación incluyó agregar un módulo de conservación de gas en la parte superior del módulo B, para evitar desperdiciar gas en exceso a través de la quema. La plataforma era una estructura fija que consistía en cuatro módulos principales, A, B, C y D, todos estratégicamente separados por paredes ignífugas, siendo A, el módulo de perforación, B, la separación de petróleo, C, la compresión de gas y, D, los cuartos de estar. Este diseño garantizaba que las operaciones potencialmente peligrosas se mantuvieran lo más alejadas posible de las áreas de personal para mayor seguridad. El número de personal aumentó, al igual que el nivel de especialización requerido para muchos trabajos a bordo. Los canales de comunicación se hicieron más grandes y más complicados, y los miembros de la tripulación tenían la tarea de manejar una cantidad significativamente mayor de papeleo. Ahora son las 9 y 52 de la noche y, con la bomba, B, fuera de servicio, se realizó una búsqueda a través de los documentos para determinar si se podía encender la bomba de condensado, A. Se encontró el permiso para la inspección general de la bomba, A, pero no el permiso para el reemplazo de la válvula de seguridad de presión. Debido a la distancia entre la válvula y la bomba, los permisos se almacenaban en diferentes cajas, ordenados por sus respectivas ubicaciones. El permiso indicaba que la inspección general programada aún no había comenzado, y los operadores tenían la impresión de que la bomba se podía encender. Ansiosos por restablecer la capacidad de bombeo de condensado, y sin conocer un componente crítico que faltaba en la bomba, A, los operadores decidieron encender la bomba de todos modos. Con el gas ahora fluyendo dentro de la bomba, A, la cubierta de disco metálico flojamente ajustada no pudo resistir la presión resultante. Un ruido agudo señaló la fuga de gas, activando las alarmas de gas, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, la plataforma se incendió, las llamas se extendieron incontrolablemente, engullendo todo a su paso. Una bola de fuego masiva los consumió instantáneamente, incluido el personal clave dentro del módulo C, atravesando las paredes signífugas. Toda la plataforma tembló violentamente, destruyendo casi por completo la sala de control, barriendo a los operadores de sus pies y lanzando a los miembros de la tripulación desde sus camas hasta el bloque de alojamiento. Inmediatamente después de la explosión, el operador de la sala de control, Jeff Ballans, corrió hacia el botón de parada de emergencia de la plataforma y lo activó, cesando toda la producción de petróleo y gas. Pero ya era demasiado tarde. La explosión inicial desencadenó una reacción en cadena imparable. En medio del caos y el miedo, muchos hombres se dirigieron hacia el punto de reunión en el bloque de alojamiento, el área designada para reunirse durante las evacuaciones, como habían sido entrenados para esperar más instrucciones y rescates. Los escombros de la explosión rompieron otra tubería de condensado en el módulo B, provocando una explosión secundaria que alimentó aún más las rugientes llamas. Mientras tanto, los miembros de la tripulación dentro del módulo D permanecían ajenos al desastre creciente, ya que las alarmas en su módulo no se activaron y, con la sala de control destruida, no se daban instrucciones a los hombres. La organización de la plataforma comienza a desintegrarse a medida que la situación pasa rápidamente de mal en peor. El gerente de instalación en alta mar en las plataformas cercanas Claymore y Tartan podía ver las explosiones desde 32 kilómetros de distancia, pero ambos decidieron continuar bombeando petróleo y gas, a través de las tuberías hacia el corazón del infierno de Papo Ralfo durante horas, alimentando el fuego. A pesar del desastre que se estaba desarrollando, ninguna de las plataformas recibió permiso de la sede en Aberdeen para detener la producción debido a los altos costos financieros involucrados. Dentro de la sala de radio a las 10 y 4 de la noche, el operador David Kenwright realizó múltiples llamadas de auxilio. Toda la plataforma entró en apagón cuando la energía eléctrica falló después de que el generador principal se disparó y el generador de emergencia no se hizo cargo. Se enviaron múltiples embarcaciones de búsqueda y rescate en respuesta, incluidos helicópteros de rescate Siken de la cercana base de la fuerza aérea real. Numerosas lanchas de rescate rápidas de los barcos cercanos también se apresuraron hacia la Piper para salvar a los miembros de la tripulación varados en el agua. Debido a la intensidad del calor y las llamas, los helicópteros no pudieron aterrizar en la plataforma. Además, muchos de los caminos estaban bloqueados por el humo denso y las llamas, lo que hacía imposible que los hombres llegaran a los botes salvavidas. Pero las cosas estaban a punto de ponerse mucho peor. Con el sistema de extinción de incendios en modo manual y sin nadie que lo activara, las llamas se extendieron por toda la plataforma como un incendio forestal. A las 16 de la noche, la tubería de trabajo de petróleo crudo y los recipientes de procesamiento en el módulo B no pudieron resistir más las temperaturas extremas y se rompieron, lo que liberó petróleo que se incendió violentamente, dando lugar a un incendio de piscina que produjo una enorme columna negra de humo, visible para los barcos a millas de distancia. El petróleo en llamas posteriormente goteó sobre la plataforma de buceo, donde los buzos habían colocado recientemente las alfombras de goma, permitiendo que el petróleo formara un charco en llamas. El charco continuó expandiéndose hasta que, a las 10 y 20 de la noche, sucedió lo impensable. El calor del petróleo en llamas quema el oleoducto de tartán, causando una ruptura y provocando otra explosión violenta. Esto libera 30 toneladas de gas altamente inflamable, que se enciende inmediatamente en un enorme fuego de chorro, intensificando aún más la tormenta de fuego. En este momento, la destrucción de la plataforma se vuelve inevitable. Los procedimientos de emergencia establecían explícitamente que saltar desde la plataforma estaba estrictamente prohibido debido al alto riesgo de muerte por impacto o hipotermia. Como resultado, 87 personas permanecieron atrapadas en el bloque de alojamiento. Sin embargo, con el humo negro, los humos tóxicos y el calor de 2.000 grados centígrados que se aproximaban, algunos hombres se encontraron sin otras opciones. Con sus instintos de supervivencia en modo máximo, ignoraron los procedimientos y decidieron saltar desde el helipuerto, el punto más alto de la plataforma, desde una altura de 53 metros, hacia la oscuridad helada del Mar del Norte. A medida que más hombres tomaban su destino en sus propias manos, comenzaron a saltar desde varios niveles de la plataforma. Pero pocos sabían ellos, la esperanza estaba en camino. Una de las embarcaciones cerca de Papo Routho durante la explosión inicial fue a Maslizaros, un gran buque de extinción de incendios, rescate de buceo y alojamiento semisumergible. Equipado con un hospital, un médico en alta mar, paramédicos de buceo de un equipo de buceo de saturación y cañones de agua, llegó a las 10 y 30 de la noche e inmediatamente desplegó sus cañones para enfriar la plataforma. Mientras tanto, en la plataforma Tartán, las tensiones aumentaron. Muchos miembros de la tripulación tenían amigos y familiares trabajando a bordo de la Piper y a pesar del miedo a perder sus trabajos, la presión para detener el flujo de petróleo ahora se estaba acercando a un punto de ebullición. Finalmente, los operadores ignoraron las órdenes desde arriba y dejaron de suministrar gas a la Piper. Pero el oleoducto todavía contiene altos volúmenes de gas, que sigue alimentando el fuego y tarda horas en despresurizarse. A las 10 y 50 de la noche, el oleoducto conectado a la plataforma de gas MCP-1 también falla, lo que resulta en otra explosión catastrófica. El subsiguiente fuego de chorro envió llamas masivas que se elevaron más de 90 metros en el aire, obligando a Tarros a retirarse de las llamas. La explosión destruyó un pequeño bote de rescate que había salvado con éxito a dos sobrevivientes, matando trágicamente a todos a bordo, excepto al capitán. En este punto, la plataforma Claymore también decidió dejar de bombear petróleo y cerrar la línea de flujo de gas a la Piper. Sin embargo, ya era demasiado tarde. A las 11 y 20 de la noche, la plataforma comienza a desintegrarse. Una cuarta explosión atraviesa la estructura restante, agregando aún más combustible a los ya masivos incendios de chorro. Los helicópteros de búsqueda y rescate Sikén comenzaron a llegar a la escena, realizando barridos para encontrar sobrevivientes en el agua, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. En cambio, cambiaron su enfoque a transportar sobrevivientes heridos desde las embarcaciones de rescate a la plataforma Tarros, un hospital de Aberdeen Rowell. A las 11 y 45 de la noche, las estructuras de soporte críticas comenzaron a fallar debido al calor extremo, provocando el colapso de la plataforma. El módulo de generación y utilidades, junto con el bloque de alojamiento ignífugo, con 87 hombres atrapados esperando la evacuación, se deslizaron hacia el mar del norte, matando a todos los que estaban adentro. Para las 12 y 45 de la mañana del 7 de julio, casi toda la Piper se hundió en las profundidades, dejando sólo el módulo A en pie. Dado que tanto los botes salvavidas como el helipuerto se vieron comprometidos por el humo y las llamas, los únicos sobrevivientes fueron aquellos que ignoraron los procedimientos y saltaron al agua desde diferentes cubiertas, o escalaron usando cuerdas anudadas. De los 226 hombres en la Piper, sólo 61 escaparon, lo que resultó en un total de 165 muertes, incluidas las de la embarcación de rescate. De los 135 cuerpos recuperados, la mayoría murió por inhalación de humo y gas, cuatro por quemaduras y varios por saltar al mar. Los otros 30 cuerpos nunca fueron recuperados. Se necesitaron más de tres semanas para extinguir completamente el incendio. Un equipo de buceo de saturación más tarde se sumergió para recuperar el módulo de alojamiento, con los cuerpos de los 87 hombres aún atrapados en su interior. La investigación de Lord Cullen determinó que Occidental tenía procedimientos inadecuados de seguridad y mantenimiento. Occidental se vio obligado a pagar 220 millones de dólares en dinero de liquidación a las víctimas y sus familias. En 1992, construyeron una nueva plataforma llamada Piper Bravo en el mismo campo petrólero del Mar del Norte, que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.